La 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 Nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz en su ello y en el ojo Quiero ver jugueteando por las niñas a su patria Un muñeco de carne, me canto Me canto Quiero ver jugueteando por las niñas a su patria Un muñeco de carne, me canto Y lo adiós que lleven sus cabezas De talón, me recordas Y en sus ojos de cielo La clara que amosa que Dios te regaló Quiero ver jugueteando